¿Me permiten? ¿Ah, me permites? ¡Claro! ¿Ahora sí me permites? Que mucho gusto. Ahora sí, con mis amiguitos son mejor Para interpretar la canción Mas esta sí, la tuya tratas de escuchar Que la canción es contente ¿Me permiten? ¡Claro! Y a muchos años te les decía ¡Claro! 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 ¿Me permites? ¡Claro! ¡Gracias! ¿Quién cumple 12 años como grupo de payasitas y...? ¡O nubecita! ¡Nubeina! ¡Nubeis y nubezú! ¡O sea! ¡Karen Stahl! ¡Karen Junior! ¡Lizette! ¡Y Susan! ¡Felicidades! ¡Por eso les cantamos las ranitas! ¡Las ranitas! ¡Las ranitas! ¡Las ranitas! ¡Muchas pero muchas felicidades! Si vendían primero y siempre ellas cumplen 12 años y todo el mundo tiene que estar enterado que es un grupazo que yo quiero mucho es gracias a su talento han salido adelante y eso es bueno ¡Qué bueno! Mientras más amigos haya y amigas haya en el mundo más amor siempre existirá así es que estoy bien orgulloso bien feliz y bien contento yo a 12 años se les preguntó pero es gracias a su talento hacen un show bien bonito y además tienen una ranita así como yo tengo apelidillas tienen una ranita ¡Felicidades! ¡Sí! Una ranita que se llama Estellita así que para ustedes pues... ¡Felicidades! Ranitas a todas y es muy buena onda ¡Sí! y contrátenlas ¡Felicidades! ¡Chao! ¡Felicidades! ¡Chao!